¡Suscríbete! Para llegar a tus oídos Javecito, javecito Voy a decir que te quiero Javecito, javecito Porque si no estás me muero Javecito, javecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Para tener por siempre tu amor Quiero llegar a tu corazón Para tener por siempre tu amor Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se ve tan sentimental Por otro hombre no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión No está Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzos Será porque con otra está Dijendo que a otra se puede amar No te dicen que ahora en todos Vamos 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 Muchas gracias CDC ¡Gracias! ¡Gracias!